¿Qué es la sección? Hace unos años, cuando recién había empezado, fui a una sección que me habían pedido una instalación eléctrica de unos tomas corrientes y alguna otra cosa, y entonces fui con mi cuaderno para anotar y ver cuál era la situación, y cuando llego me atiende una de las funcionarias de esa sección y me dice ah, ¿tú sos la secretaria del electricista? Y me sorprendió porque en realidad el electricista está a mi cargo, pero bueno, ella ya dio por sentado que por ser mujer y de repente más joven, yo era la secretaria. Y en realidad no me molestó, fue más bien sorpresa de ese estereotipo que vi en la persona que me preguntaba eso.